Hola, ¿qué tal? Buen día, mi nombre es Estefanía Juárez Herrera y soy encargada del área de investigación aquí en el Museo de Celaya y Historia Regional. Queremos invitarlos a todos muy cordialmente para que puedan acompañarnos en un pequeño ciclo de charlas que organizamos conmemorando el sexto aniversario del Museo de Celaya y el 101 aniversario de las Batallas de Celaya. Este pequeño ciclo se llevará a cabo la siguiente semana. Vamos a iniciar el día martes 5 de abril a las 6.30 de la tarde en el foro Puerta de Oro del Bajío. Los esperamos para que nos acompañen a presenciar la conferencia del doctor Daniel Escorza Rodríguez. Daniel Escorza Rodríguez es un investigador de la Fototeca Nacional en Pachuca. Él ha dedicado varios años ya de su trabajo al estudio del fondo de los Casasola. Él tiene varios textos ya muy interesantes sobre Víctor Agustín Casasola, conocido como el fotógrafo de la Revolución. Es uno de los acervos más importantes con los que cuenta la Fototeca Nacional de México y de los más difundidos, debido a que en su agencia, Víctor Agustín Casasola, adquirió varios otros fondos también de fotógrafos con los que pudo ilustrarse de manera muy amplia las batallas que sucedieron durante los años 1910-1915 en la Revolución Mexicana. Además, el día jueves 7 de abril vamos a tener como invitada a la investigadora, también Marisa Andrade Pérez Vela. Ella trabajó muchos años en la Fototeca de la Alhóndiga. Ella tiene varios aspectos muy importantes que hablar sobre la fotografía antigua en Guanajuato. Ella ha trabajado desde el siglo XIX hasta principios del siglo XX, cuando recién la fotografía había llegado a México. Y bueno, pues tiene varios aspectos ella que trabajar. Ella va a hablar además de un tema muy interesante, conocido como fotografía espírita. La fotografía espírita es un género considerado, bueno, pues como de suma relevancia, debido a que la fotografía durante esta época se tomaba como una certeza. Entonces, ella va a hablar un poco de la relación entre la sociedad, la cultura y la fotografía durante el siglo XIX y principios del XX, como les comentaba. El 12 de abril vamos a tener aquí en el patio del Museo de Celaya una pequeña mesa redonda en la que los invitamos a todos a participar para que comenten algunas anécdotas o vivencias familiares, claro, de los abuelos, bisabuelos, etcétera, que hayan vivido durante la Revolución Mexicana. Queremos escucharlos y bueno, pues contemplar, digamos, también varios de estos testimonios. Vamos a tener, por ejemplo, el 18 de abril una inauguración aquí en el museo que se van a exhibir por vez primera varios de los objetos que han sido donados a lo largo de estos seis años. Y vamos a tener además el 21 una charla también aquí en el patio del Museo de Celaya, donde se va a tratar un poco aspectos poco difundidos, digamos, sobre el general Felipe Ángeles, uno de los más representativos, al igual de la Revolución Mexicana. Se van a discutir, por ejemplo, temas sobre que sus habilidades, bueno, estratégicas que acompañaron durante toda la batalla, las batallas en el norte a Francisco Villa. Y bueno, pues, qué pasó cuando Villa llega aquí a Celaya sin el general Felipe Ángeles. Esperamos contar con su presencia y bueno, pues que inviten además a todos sus amigos conocidos. Y bueno, pues todos estos eventos son completamente gratuitos. Esperamos contar con su participación. Gracias. ¡Gracias!